Acabamos de celebrar nuestro evento de presentación, de nuestro informe sobre el uso del español en la política de Estados Unidos. Ha sido un placer contar con representantes de las principales organizaciones hispanas de Estados Unidos. Una de las conclusiones ha sido que el español tiene un gran futuro por delante y la comunidad hispana va a seguir siendo protagonista del futuro de este país.